La situación de mi patria, mi querida Venezuela se convirtió en un percance Cada rato se va la luz porque el curi bajo el cauce Se oyen coros y oraciones que no se seque el embalfe Pero aparte de ese niño nos arroja otro fenómeno el hambre que nos deshace Muchos son los que se hostigan y han tenido que marcharse Un estómago aporreado tiene razón a quejarse Aquí el que no está censado la gordita de comida verdad no tiene chance Y si encuentra pa' encontrar fuera que real no le alcance Las madres sufren al ver sus hijos desesperarse Dígame por la mañana es muy raro el que consiga crema para cepillarse Ni jabón de ningún tipo pa' lavar o pa' bañarse Que hay que hacer por las tres días pa' comprar un pollito de ave Lo que se oye es el clamor Y hasta el mismo bachaquero ha frenado sus esguaces La pasta va pa' las nubes y amenaza en elevarse Y en Pérez Balímer cada vez no ha de encontrarse El arroz que era cuarenta de un brinco llegó a seiscientos y fuera que a mil desplacen Y el pobre con la menestra jamás podrá empalagarse Y dígame con la carne en fotos podrá saciarse Es que todo está cambiado y a la gente desde lejos es que podrá saludarse Como no se encuentra mucha nadie quiere abrazarse Vaya a ser que de un ala pueda un mal sudor pegarse Caray esta de malilla que nos agobia de a día no es fácil de acostumbrarse Dichoso quien desayune con este angustioso trance Y si al muerto le aseguro que no será la costa arpe Todos vivimos soñando Todos estamos clamando cuando esto va a emparejarse Lo que se gana es muy poco pa' uno poder sustentarse Ropas y electrodomésticos ya están fuera a nuestro alcance Los cauchos y los repuestos y también las baterías es un rollo pa' encontrarse Cada día hay menos transporte, expreso, ni bus, ni taxi Y un sobreprecio increíble como para que te canse Otro problema muy grave es el ampa que nos lleva a un oscuro desenlace Si usted sale no es extraño de que algo malo le pase Porque aquí va del malandro dentro fuera de la cárcel Muchos cajos que se han visto por ejemplo en una cola si usted logra descolearse Y pueda contar con suerte artículos de repases Es posible que en la calle lo atraquen sin excusarse Soy otro más del montón Que sufre esta depresión que nadie solía esperarse Y apuesto sin compasión a los gordos que adelgacen Y a comer repeleadito pues tengan que resignarse Y a los vecinos poco hablan Y el intercambio de comida eso tampoco lo hacen Y hablar de la medicina pobre que llegue a enfermarse Podrá encontrar la receta no el remedio pa' curarse ¿Cuándo será que veremos en cabazos? Los anaqueles con guantes podían mirarse Con alimentos y rubros y carne de varias clases Donde no existan las colas y de esta angustia olvidarse Bueno pues ya me despido Pero antes de que me vaya les encomiendo esta frase Mete tu mano mi Dios que todavía que más no pase Que solo tú eres quien sabes cuando esto va a acomodarse Música Música Música